El mariachi del cine del mundo, hoy estamos en una noche de serenata, en esta noche fueguina fresca queremos presentarles por supuesto para empezar esta noche tenemos acá en la Correón nos acompaña Mario Leite de la ciudad de Entre Ríos, esta noche está compartiendo con mariachi tequila de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Gastón Chorolque, en la primera trompeta, acá en la segunda trompeta tenemos a Rafael Aria de Salta La Linda, a Ariel Alvarengo, un fueguino acá de Ushuaia también con la trompeta tenemos acá en el guitarro mexicano a Yanni Resquín del Dorado Provincia de Misiones esta noche nos acompaña con la guitarra Daniel Vázquez de Santiago del Estero con la guitarra tenemos al fueguino a Charly Arro esta noche también que nos acompaña con la guitarra y bueno, nosotros seguimos de serenata esta noche, mi nombre es Guillermo Benjamín Romero en nombre de todo, mariachi tequila, gracias Ushuaia por todo el cariño que siempre nos brindan en cada serenata y nos encuentran en nuestras redes sociales, en mariachi tequila de Ushuaia en nuestra página mariachi tequila de Ushuaia, el mariachi del fin del mundo en Instagram nos encuentran también y si no, al número 15464860 es regalarle algo especial, algo diferente a tu ser amado elegí regalar mariachi, regalar una serenata un regalo desde el alma que puedes hacerle en un día tan especial a tu ser amado saludos ¡Gracias! ¡Gracias!